¡Hola Bola de Geeks! Bienvenidos una vez más a Giggly Update, el show donde te traemos las mejores noticias de la semana. ¡Comenzamos! Ya se estrenó el trailer de Battlefield 1 y se ve fabuloso. Esta vez se ubicará en la Primera Guerra Mundial, la saga está regresando a lo básico. Utilizaremos armas icónicas de la época, tendremos batallas aéreas en aviones de hélice, montaremos caballos para transportarnos y reviviremos la historia. ¿Vieron la pala? Era una pala muy bella, a mí me gustó la pala. El juego se estrenará el 21 de octubre de este año y estará disponible para Xbox One, PS4 y para PC. Esperemos que la destrucción de esta nueva entrega sea aún más impresionante que la de Bad Company 2. ¡Los Papa Power Rangers! Se pusieron guapos y fueron con el modista estrella Tony Stark para confeccionar sus nuevos disfraces. O al menos eso parece. Después de verlos detenidamente pudimos notar que los trajes tienen una textura metálica y según lo antes dicho, se confeccionaron de esta manera para que parezcan de origen alienígena. Si nos fijamos bien, se parecen mucho al traje de la malvada Rita, por lo cual hay rumores de que ella sea la Green Ranger. ¿Será acaso que Rita se reveló como toda una adolescente llorona contra Zordon? Díganos sus teorías sobre la película en los comentarios. Respawn Entertainment está trabajando en un juego de Star Wars en tercera persona. El juego se está desarrollando en el género acción y aventura y prometen respetar la saga. Aún no sabemos su ubicación en la línea temporal, lo único que sabemos es que el equipo detrás de Titanfall es fan de la saga y se encuentran muy emocionados por hacer este juego, al igual que nosotros. Recuerden pequeños, Han Solo disparó primero. Az-Flick no se conforma con ser actor, director, escritor, productor y amigo de todos los que tengan una mamá llamada Morto. Lo puedes notar por la capa. Ahora le agregamos a su lista de batitrabajos que será productor ejecutivo de Justice League para apoyar a su compi Zack Schneider, después del fracaso en taquilla de Batman v Superman. Lo cual es una muy buena idea, ya que ¿quién puede ser mejor ayuda que Batman? A su vez, Batfleck mencionó que habrá muchos villanos en su película en solitario, la cual veremos dentro de algunos años. Avengers Infinity War parte 1 y 2 cambiarán de título, ya que ambas películas serán muy diferentes entre sí y no tiene sentido que compartan el mismo nombre. Los hermanos Russo dirigirán ambas películas y confirmaron por error la participación de Captain Marvel. Las películas aún no tienen título definido, hay que recordar que Captain Marvel tendrá su propia película en el 2019 y es la líder de la oposición de Civil War 2. Habrá que esperar para saber cómo se desarrolla la historia del cómic y su participación en la película. Recuerden que faltan solamente 10 días para el estreno de X-Men Apocalypse, así que vayan juntando su dinero para las entradas del cine. Esto fue todo por el Geekly de esta semana, si les gustó el video regálenos un like y compártanlo con sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales y visiten geeknology.com.mx. Yo soy Mariana Llanes y nos veremos el próximo lunes. Bye. Chau.